Muy buenas y buenas a todos chicos y chicas, aquí Al, bienvenidos otra vez más al canal y bienvenidos a Dead Space con el queridísimo y estimado Isaac Clark Ok, recordad que íbamos a entrar a esta especie como de nevera que mirad que está saliendo vaporcito del frío Y me da mucho miedo, parece que vamos a encontrarnos, a toparnos con bichos congelados, que es posible que estén congelados, me lo imagino yo ¿Qué otra cosa quiero decir? Puedo decir, pues esta serie está casi empezando, no hay mucho que decir, el resto de series ya está terminando, ya acabamos con Scooby-Doo Así que parece que va ganando Spider-Man 3, es muy posible que subamos Spider-Man 3 De ahí también estamos a punto de, no, de hecho ya acabé, sí ya acabé de la serie de Resident Evil 4 Separate Waves Y en cuanto a esta serie, no tengo mucho que decir, lo único que puedo decir es que está interesante Los últimos capítulos han estado un poquito apagados, pero es muy posible que podamos tener un poquito más de historia este capítulo Ahorita es la serie menos apoyada en todo el canal, así que vamos a ver si es que le podemos sacar un poco más de jugo y diversión a esto Vamos a, voy a ver, a ver, voy a ver que nomás tengo y voy a recargar por si las moscas Y también vamos a ver munición de que tenemos, ¿vale? No nos vayamos a lo loco Hagamos las cosas utilizando la cabeza A ver, tenemos jabalinas y tenemos cortadora de plasma, ¿vale? Primero vamos, ostras, que me equivoco siempre con ese botón Ok, vamos a ponernos la cortadora de plasma No puedo abrir estas cosas, parece, esta especie de casilleros, armarios Y bueno, no quiero ir a ella porque me da mal, mal, me da mal rollo, pero es lo que tenemos que hacer Eso, ¿qué más puedo deciros chicos? Que estoy a punto de salir de vacaciones y vamos a ver qué onda con esa Vale, el juego me indica para allá, pero capaz que, capaz que esto también me lleva al mismo sitio, ¿no? Efectivamente A ver, entonces Suena que algo está con cortocircuito Un momento chicos, dejadme arreglar un poquito los ojos Hablando de los ojos, es que justamente juego No oscuras, pero justamente la computadora Ahorita que recordemos que me cambié de cuarto Y en esta parte del cuarto No da mucho la luz del foco Entonces uno fuerza un poco la vista Tengo que comprarme un foco para esta parte Vale, aquí no puedo hacer nada En serio, yo pensé que alguien me iba a saltar por aquí El sonido está súper que bien chicos Aquí hay algo Ah, no puedo coger esto Pensé que sí Esto tiene pinta que se lo puede romper ¿Por qué la musiquita? ¿Por qué la musiquita satánica? Bueno, no importa Me pregunto cuándo encontraremos a Deina Se suponía que estábamos a punto Esta parte Me recuerda a un... ¡Ostras santa! ¡Qué susto! ¡Qué susto tío! Yo es que, bueno Es que, qué, qué, qué Es un juego de terror O sea, es normal esto Es normal que se me salga el arma por la boca Se suponía que teníamos que encontrarnos con la chica esta Deina Y hasta la fecha no... No topamos con ella Voy caminando porque sé que me muero del miedo Uf, si se la vio aquí es porque el juego se puso a cargar alguna cosita De terror, puede ser Soy una máquina Eso pareciera que se pueda coger Pero la verdad no puedo Me pregunto cuándo nos encontraremos Podremos conocer a Deina Estoy con muchas ganas de ver cómo es A ver si es... No sé por qué, pero... Capaz va a ser como Nicole Por cierto, hablando de Nicole Justamente en el laboratorio Donde trabajo Bueno, trabajo, ayudo Hay una chica que se llama Nicole Es súper buena onda Si estás viendo esto, Nicole Te mando un saludo Bueno, vamos a leer esto Espero que llegue algo interesante Informe TPS, temperatura de las operaciones en la cripta oficial De CryptaCCJ El fallo de software que provocó la... A ver, el fallo El fallo de software que provocó la congelación Y la pérdida de dos cuerpos La semana pasada se ha repetido Conseguimos pasar la mayoría de la sección 1 A control manual Antes de que se produjese cualquier... Cualquier subida significativa de la temperatura Sigo sospechando que los oficiales del gobierno de la tierra A los que se les denegó el acceso a la cripta A la semana pasada tienen algo que ver Podría no ser así Pero la coincidencia temporal entre su visita y el error Es demasiado casualidad Vale, alguien estuvo aquí saboteando Que parece que fue de otro grupo totalmente desconocido Supuestamente una especie como de pasantes Que estaban haciendo fechorías en este sitio Qué susto, tío Escuchasteis La bocina de la policía acaba de sonar Pensé que era algo de aquí Pero no, es fuera de... Acá en la vida real En la calle Otra vez Cállense, por favor Es que justamente en la habitación que estoy ahora Queda más cerca de la calle Entonces se viene mucho esto ¿Me van a asustar? Es que tío, esto... 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 Ah, por cierto Ya arreglé Ya arreglé el mouse, chicos Ya arreglé el mouse Arreglé el mouse y... Y ahora ya todo funciona bien Ahora ya puedo... Supongo que como se me hacía difícil Controlar el apuntado con el mouse Supongo que ahora He de ser un pro disparando Eso espero, esperemos Esta parte quizás a muchos Os parezca aburrida Porque estoy pasándola caminando Y muchos me diréis ahí Pero Al, ¿por qué no? ¿Por qué no corres? Pues porque me muero del miedo Por eso Vale Parece que me van a encerrar otra vez Con esta gente Rápido ¿Alguien más viene? ¿Alguien más quiere? Cizaña Tú estás muerto Vale Ya sabía que Iban a salir personas Bueno, personas no Enemigos por aquí Buen intento para asustarme Otras ¿Cuál estoy usando? Ah, la jabalina Buen intento Vale, parece que aquí Me van a querer asustar Un par de veces Pero no me voy a dejar ¿Vale? ¿Tú tienes algo? Vale Vamos a recargar la jabalina Voy a ver todo Chicos Es posible que me deje cositas Por eso Estamos viendo absolutamente todo ¡Ostras! ¡Qué susto! Esto sí que pega Pero bien Mira, mira, mira Gente muerta ¿Son gente muerta o son? No, no, espérate ¿Con qué tecla era? No, no, no Con esa no era Muerto Muerto Ese está con vida Vale, ese está con vida Aléjate un poco Si no lo puede coger Con las genéticas Porque estaba con vida Espérate Vale, ahora ya está muerto Es que no hay como Fiarse de esta gente Al fin Salimos de la La morgue Ahora deberíamos estar en La siguiente zona En la cripta Esta será la cripta Otro registro Registro textual Este juego es muy bueno Porque Te hace Te hace leer Niños Jugar este juego ¿Vale? Que es buena la lectura Al menos eso dice mi mamá Orden de trabajo De las instalaciones 11-87-45 Problema Ataúdes de la cripta Atascados en las vías Estado de la reparación Se examinó el sistema De vías Que transporta Los ataúdes de la cripta Un ataúd Se había atascado Tras liberar la gravedad El ataúd Pudo soltarse Pero llevó varios intentos Y el ataúd Resultó dañado Se examinó el sistema De vías Varios puntales Se habían Se habían soltado Y habían deformado la vía El frío de las criptas Provocó El agrietamiento De las soldaduras Que ya eran pobres Se han relineado Las vías Y vuelto a soldar Adecuadamente Los puntales Se han hecho pruebas Con 5 ataúdes Y todos han pasado Perfectamente Trabajo completado Cerrando incidencia Tiempo estimado De resolución Y listo 5 horas Ok Por si acaso No voy a hacer Que sea un bicho Que me esté ¿Qué pasó? ¿Por qué salió eso? Bueno, no Que no sea un bicho Que me esté escupiendo Su baba Vale, aquí parece Que no se puede hacer nada Si me dan esto Es porque hay que usar La 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 estabilización Pero ¿para qué será? Voy a ver si es que Hay más cositas por aquí Chicos No es aquí Donde está el ataúd O No sé Bueno, vamos arriba A lo mejor arriba Entienda mejor Lo que hay que hacer Bueno, arriba no Vamos abajo Muy bien Un giroscopio No sé si puedes oírme Tienes que subir ¿Me oyes? Tienes que subir Ok, subo, subo Chicos, por cierto Me había dado cuenta de algo En algunas partes del juego Estaba viendo Que se Intentan comunicar con nosotros Se intentan comunicar con nosotros El 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 loco ¿Os acordáis que nuestro amigo O que estaba Con los locos ahí Al principio del juego Resulta que han habido Algunas llamadas He visto Y Nos hemos Comunicado Hemos tenido diálogos con él Pero No sé por qué razón A mí Yo no A mí no me aparecen En este juego No me aparecen Esas llamadas No entiendo por qué Y ahorita me fijo Porque justamente Mientras estábamos caminando por allá Apareció como una señal Y es la señal Cuando alguien te llama Pero En este caso En este caso No No Isaac no contestó la llamada No sé qué pasó Ah, es arriba Vale, supongo que Con la M, ¿no? O con la G ¿Cómo subo, chicos? Entonces eso Estamos perdiendo Estamos perdiendo Estamos perdiendo Algunas llamadas, chicos No sé si también De Kendra De Kendra De De Daina ¿Por qué me dijo Que tenía que subir? Uf ¿Cadáveres? Dios, es que No hay nada más Que ver No entiendo Qué hay que hacer Algo me va A asustar Aquí abajo Trituradores No sé qué Es que ya lo veo Algo me va a asustar Aquí abajo Ah, vale, vale Tengo que detener esto Pero dispara Ah, es con la fe Ok, ahora tengo que subir Pero esto se demora Una eternidad Vale, rápido acá Es que no entiendo Qué hay que hacer Dice que tengo que ir Para allá Pero ¿Cómo subo? ¿Qué hay que hacer? No entiendo Vamos a ver Los objetivos Eh, ¿con qué tecla era? Por cierto Con la J Creo Reunión con Nuestro No No pierdo nada Reuniéndome con ella No sé Se supone que Estas eran las misiones Pero Pero es que ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? Es que no entiendo No, no entiendo Qué hay que hacer A ver Déjame intentar esto, ¿vale? No, es que esto ya De que va lento Va lento Así que no tiene sentido Hacer eso Espérate Estoy viendo algo acá Lo único que me dijeron Es que un ataúd Se había Se había Trabado En alguna parte Pero De ahí no me han dicho Nada más No entiendo Chicos Y yo subí Porque Como Daina dijo Tienes que subir Tienes que subir Pensé que Algo había acá Algún bicho Y por alguna razón Es que estoy Cieguísimo Estoy ciego Vale, vale Mil disculpas Por eso Chicos Mil disculpas Por eso Vale Ahora Supongo que Lo debería Poder conseguir Ya que Tengo el mouse Bueno No voy a alcanzar Mierda Pero es que El tercero No sé Donde rayos Está Casi 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 Vale Ya Si es que Están en los puntos Que me marca Entonces Creo saber Donde puede estar Jolines Es que Esto no es fácil Porque el juego Te pide Que vayas Lento Pero tienes Que hacerlo Rápido Es algo Muy contradictorio Bien Ya era hora Pareciera Que Hay bichos Aquí Qué mal rollo Me voy Me voy Ah No puedo subir Tío Y Y el Y el ascensor Ah Vale 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 Ok Ok Creo que Sé a lo que Te refieres Perfecto Vamos Uno Tío No sé por qué Pero me siento Incómodo en esta parte Siento que me va a salir Un bicho muy pronto Ok Aquí va otro Muy bien ¿Cuál me falta? Este Este me faltó Aquí están Aquí están todos ¿No? Oh Me falta uno Ah Este se subió Este se subió Vale Creo Creo que ya sé Lo que está pasando Esto hay que hacerlo rápido Ok Ok Entiendo Usa esto Ahora Esto Este ya está ¿No? Supongo Vale Este Tengo que hacer esto rápido Vale Lo hicimos Ok Perfecto No me va a dejar usar El ascensor ¿No? ¿Será que puedo? No No me deja Sí 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 Yo sé Cómo hacer esto Hay que detener el ventilador Detenemos un rato El ventilador Con esto Perfecto Y ahora Con AM Nos vamos para acá No puedo Digo ¿Cómo subo? Aplasté para Para subir ¿Qué debo hacer? Aquí ya no puedo hacer nada Ah vale Vale Creo que ya sé ¿Cómo es? ¿Con qué tecla Otra vez ¿Con qué tecla Podía subir yo? Y otra vez Que esto no es Ah Con la Shift O con la No Con esto no es No me acuerdo La tecla Tío Vale Vale Hay que apagar Esto ya Rápido Era con el Al Creo que hice Ok Vale Y supongo que ¿Por dónde es? Es aquí Está sacando Los Los Cuerpos Los cadáveres Pensé que había que entrar ahí Pero Parece que no Está sacando Uno por uno Y algo me dice que De estas cápsulas Alguno me va a atacar Estemos atentos Chicos Ok Ya salieron Los cuatro No Todavía siguen saliendo Pero ¿Qué rayos? Esta parte Es Muy confusa La verdad O sea Tienes que Tienes que tú ¿Cómo se dice? Tienes que Imaginarte Muchas cosas Ah Esa es la que Está fallando No No está fallando Si la están dejando Entrar Creo Creo No sé No sé Que hay que hacer No me deja Cogerlo Es que No sé No sé ¿Qué hay que hacer? ¿Será que tengo que ir por ahí? Voy a tratar de entrar ¿Vale? Ya lo intenté Pero no me deja Tienes que ir por ahí Tienes que ir por ahí Tienes que ir por ahí Vale, vale Había que entrar Uf ¿Dónde me metí ahora? Vale, es por acá Es por acá ¿Qué es esto? ¿Con qué? Vale, es con el alt Con el alt Hago esa cosa Que no sé cómo hice La verdad Ok Es por allá Pero está tapado No se puede pasar Ah, vale, vale Aquí la gravedad cero Es distinta Al del primer juego Porque incluso En el primer juego Tú tenías que saltar De un sitio para otro En cambio Aquí Según veo Puedes como flotar En la zona De gravedad cero Y es una tecla Totalmente Es una tecla distinta En el primer juego Era la M Y con este es Para volar Por así decirlo Es con alt Por eso es que estaba perdido Chicos No sabía que No estaba muy claro eso Vale, tenemos cierre de trituradora Botiquín mediano Lo que vamos a hacer Vamos a vender Cositas Como por ejemplo esto El semiconductor Que nos va a dar mucha pasta Esto también lo vamos a vender Porque No es útil por ahora Esto me quedo Esto Vale Yo creo que Estamos bien A ver Con F salimos Y Déjame ver si tengo algo En la caja puerta No hay nada A ver ¿Qué me compro? ¿Me compro un nodo? No, yo creo que no Esto ni de chiste Quizás El botiquín Quizás Traje de seguridad El traje de seguridad Ofrece una funcionalidad Única al portador Bonificación de arma 5% adicional al daño Del rifle De impulsos Su compra garantiza Un mínimo de 15 ranuras De inventario Si tu DRI Conserva la mayor Debilitaje Ah, vale Entonces dale ¿Cuánto vale? 25 mil Y también tenemos Cierra de tritura Ahora Os acordáis De esta chicos Me encantaba Esta arma Pero primero El traje Vale Vamos a por el traje Primero Es lo primero Vamos a ver Que tal es El segundo traje De este juego Vamos Isaac Quiero ver Como te queda El traje Vas a verte Super guapo Ok Si se nota Un poco La diferencia Vale Esto ya es nuevo A ver Oh Que chulo Tío Vale Esto ya Me va gustando Más Esto ya Me va gustando Más Ok Salgamos De aquí Lo que quiero Su compra Esto está En la caja fuerte Quiero salir ¿Será que lo puedo vender? Ah no Solo equipar Chicos Vale Quiero A ver Quiero ver Que tenemos Tenemos Botiquín Vale Este capítulo Este capítulo Ha sido muy Tranquilito En cuanto a enemigos Vemos otra vez El bendito Botón Si no hemos tenido Muchos enemigos Y espero que sigamos así Lo que quiero es Estamos bien Con tan poquitos enemigos Pero Yo tenía que hablar Abrir mi gran bocota Lo que quiero es Enterarme de más cositas De la historia A ver Quién es Quién es Kendra Yo iba a decir Quién es Daina Por qué nos está ayudando Qué mal rollo da esto Qué es esto Vale Tiene pinta Que hay que usar eso Si es por allá ¿Por qué se fue la luz? Tiene fallos eléctricos A ver ¿Qué me puedo mejorar? Lo que debería mejorarme Si o si Es el DRI Vamos a ver El daño Esto ya está desbloqueado Nunca he entendido Cómo funciona esto Supongo que esto ya está desbloqueado Vale El aire ya Ya os dije No No le voy a hacer Puñetero caso La resistencia Tampoco Vale Ahí estamos a tope De lo que me interesa Con respecto al DRI Ahora Qué suena tío Me pone muy nervioso Vamos a mejorar La cortadora de plasma O No Espérate Espérate DRI Voy a ver otra vez Si es que me interesa algo El DRI Como que no ¿Verdad? Sí Yo creo que no A ver Vamos a mejorar La cortadora ¿Vale? Dicen que es una Super armota Si la mejoramos La capacidad O el daño Vamos a mejorarle El daño Vale Y me voy a quedar Con un nodo más Por si acaso Tengamos alguna De esas habitaciones En las que Utilicemos nodos ¿Vale? Eso chicos Ok Vamos a seguir Vamos a seguir viendo Qué más hay por acá Un ataúd Esto es como Una especie de ataúd Y Está abierto Ahí parece que Ponían un cuerpo Parece que Un cuerpo Acaba de salir De ahí Miedito Miedito ¿Hola? Ok No puedo ir Para allá Porque el camino Que suena Dios Porque el camino Indica para acá Tenemos para guardar Si el juego Quiere que guardemos Aquí es por algo A ver Vamos a ver Dónde podemos guardar ¿Dónde guardé La última vez? Dos horas Y no sé qué Tres horas Vamos a guardar Aquí ¿Vale? Ok Espérate Quiero ver una cosa No, no, no No, sí, sí Quiero ver una cosa Vale, eso quería ver Quería ver Si había guardado En la En el slot Adecuado Ando un poquito Dormido Parece ser El día de hoy Y eso que vengo Llegando Del 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 laboratorio Se supone que Debería estar En buena onda En algún En algún Momento Que pasemos Por estos lugares Algo nos va a asustar De hecho El capítulo pasado Cuando salimos De este Conducto De estos conductos De ventilación Vimos a Ostras Vimos a A la A la Nicol A la Madre mía ¿Dónde estoy? A la alucinación De Nicol No se ve Una miércoles Gente ¿Qué es esto? Munición Eh, eh, eh ¿Qué estoy cogiendo? Hay un mogollón De cosas aquí ¿Qué es esto? Mucha munición Esto pinta mal Bueno Y créditos ¿Por dónde es? Vale Es por allá El juego Se está portando Muy amable Conmigo En estos momentos Es por allá Qué miedo Estas estatuas No veo No sé Se ve muy oscuro Esto Menos mal Que estoy grabándolo Esto con el Con un software Porque si lo estuviera Grabando como la Munición lineal Si estuviera grabando Esto como Como grababa antes O sea Con la cámara Se vería Súper mal No vería Casi nada Aquí Vale Es por acá Parece Si me dan Esto es por algo ¿Verdad? Coge esto Estoy con un miedo Gente Que no No lo imagináis No me imagináis Lo muy cobarde Que estoy aquí Que la música No ayuda Sinceramente Sinceramente Este capítulo Ha sido muy tranquilito Ha sido Mucho de suspenso Y poco de bichos ¿Qué salió ahí? Amigo Me acuerdo Me acuerdo De vosotros Me va a dar Miércoles Muere Me acuerdo De vosotros Los bebés ¿Qué es esto? Algo estaba brillando Aquí Ah Son las lanzas Las que puedo Coger con la genética En vez de gastar En munición Le hubiera dado Con las lanzas Chicos Pero es que Ostras Es que se pierde Mucho tiempo También con las lanzas ¿Tienes algo? ¿No? ¿Nada? Bueno Ahí hay algo Ahí hay algo ¿Qué es? Dinero Es que es súper oscuro Esta parte No se ve nada El juego está muy bien hecho La verdad Si quieren dar terror Lo están dando Si los creadores Quisieron dar terror Lo están consiguiendo No sé No sé qué cogí Botiquín Supongo que esta es la cripta ¿No? Espera Te voy a recargar esto Vale Estamos en una Esto me recuerda un poquito Al castillo de Amnesia De Dark Desert Me recuerda un poquito Ostras ¿Qué es esto? Un jefe Un jefe Es hora de darle al jefe Ah Espérense Me mata No Esto no va a ser fácil En serio No recargues Recarga rápido No Cambia el arma Cambia el arma Me mata chicos Dale al amarillo Dale al amarillo Me come No me come No miércoles Los niños satánicos Vale Un momento Un momento Que creo que me llegó Un mensaje súper importante Vale No es tan tan importante Pero bueno Parece que esa es la mamá De los niños Parece No No creo la verdad No podría ser la mamá De los niños Porque los niños Ni miércoles Porque los niños Son niños humanos Toma Rápido Apúrate Recarga rápido Isaac Qué suerte Que arreglé el mouse Escucho cosas Escucho cosas Vale Ahí viene El tío A decir ¿Por qué Lastimas a mis sobrinos? A ver Qué armas tengo Ah es que me quedé Sin munición del rifle Por eso no podía Vale vale Es que me pongo Súper nervioso chicos Y no sé Ni qué Ni qué Ni qué Ni qué Ni qué traigo Qué traigo Qué no traigo Todo eso Un despelote A ver Voy a ver De qué munición Tengo más armas Ahorita del Del cañón lineal Otra vez Me confundo botón Vale Vamos a ver Qué tal nos va con este Pero antes Vamos a descuartizar Niños El que me escuche Diciendo eso Entra en mi cuarto Y Y me Y me lleva preso Hoy en día Esas cosas no se pueden decir Vamos a cubrirse un poquito Vosotros Tenéis algo para mí Niños satánicos Vale tenemos a un bicho Una especie de araña Como araña embarazada Como jefe Que más tardecito Nos tenemos De enfrentar a ella Ok Eh ¿Por dónde es? Vale es por arriba Antes de ir para arriba Chicos vamos a ver Qué encontramos Acá abajo Vale Que tiene que haber Cositas Interesantes Ah que me di la vuelta Vale también Voy a ir por acá Vamos a revisar todo Por si acaso Quizás encontremos Dinerito Munición Botiquines Hablando de botiquines ¿Cuánto estamos de botiquines? Ah si estamos bien Vale el juego está tranquilito Por ahora Si Está tranquilito Con el hecho De los De la curación Pero quizás Más adelante El juego ya Nos quite Ya no nos traiga Tantos Botiquines Toma Toma La munición De esta alma Sinceramente Creo que La debería ahorrar Para un jefe Pero es que Es la munición Que más me abunda Ahorita Ostras Cuidado ¿Estáis muertos? Coge esto ¿Tú estás muerto? Escucho gente Vale antes de ir para allá ¿Por dónde? Ostras Que susto Es por aquí ¿No? Si es por aquí ¿Dónde estáis? ¿Estáis arriba? ¿Abajo? Vale Están a mi derecha Dame lo que tengas Botiquín Voy a ver ¿Qué hay por acá Chicos? ¿Vale? Ah, llegamos Vale Estamos regresando En este juego Me doy cuenta Que siempre Han puesto mucho El tema De tener dos caminos Que te lleguen Al mismo sitio Y esto Y esto la verdad Es que te hace perder Te hace perder un poquito El tiempo Recarga Un momento Voy a ver Recarga todo Rifle Cortadora Este ya está cargado Y tiraflechas Jabalina Se le llama A ver De aquí vamos a seguir Con el rifle Chicos Cuando se acabe La munición Del cañón lineal Vale Ya sé Cuál es Bueno Aquí están Los enemigos Picudos Como le había bautizado En el capítulo pasado Más de las Efishes Del demonio Vale Parece Parece que es por acá Y ahora ¿Dónde carajo Me metí? Este es un Efishes ¿No? Madre mía Estamos muy mal Isaac Muy pero que muy mal Con eso Un elevador Típico del juego Poner elevadores Que se taran Una eternidad Sácame de aquí Se supone que Dane está En lo alto De esta iglesia Exacto Ya deberías estar aquí ¿No? Tercero junto al transbordador Por favor Quiero verte ¿Dónde estás? Revela tu identidad A ver si eres La hermana perdida De Kendra ¿Por qué Los aces... Miércoles ¡Pero dispara, hombre! Siempre me pregunto ¿Por qué los ascensores Se demoran mucho? Si en la mayoría de casos Esto no pasa La mayoría de casos Los ascensores No sé No hacen nada Entendería que Estarían ahí Se demorarían un mogollón Para que te tiren bichos Y todo eso Algún susto Qué bonita vista Esto Pero la verdad Es que la mayoría A veces no pasa nada No pasa nada ¿Qué será? ¿Será que es porque se está cargando la nueva zona? Eso es lo que yo pensaría Más munición Vale, antes de ir para allá Vamos a ver Vamos a ver Todo esto Nodo de energía No hay nada más aquí Aquí para guardar Y aquí tenemos ¿Qué es esto? Detonador Cañón detonador No sé para qué No sé para qué será eso Parece un arma Un arma nuevo Vamos a guardar aquí Chicos Vale Está guardado Aquí no se puede hacer nada ¿Dónde estás Deinita? Aquí Vale Al fin Ya sabía que lo iba a pasar ¿Eres de la uniología? Claro que no eres Sí ¿Por qué confía en ti? Ajá Bueno, no tenías elección Aysad Te dije que había una cura Y tú viniste corriendo ¿Cuál es? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no me deja en paz Todo el mundo? Sí, porque siempre me toca Las narices El gobierno de la tierra No te dejará en paz Porque temen que destruya Su equipo Al fin y al cabo Tú la fabricaste ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, por eso te hemos traído aquí Yo fabrique Que nos fabriques efícies ¿Qué? Y cundir la gloriosa convergencia Toda la galaxia Están locos Yo ya he visto lo que hace eso Y no, no, no No queremos curarte, Isaac Necesitamos que tu valiosa cabecita Siga siendo como es Qué maldita Quiere que siga teniendo Estas alucinaciones Quiero hacer algo, ¿eh? ¿Puedo moverme? Ahora, acompaña a Isaac Al transbordo Y estabilízalo Pero, ¿por qué dice que yo Lo único que queremos Es que se muevan Pero, ¿por qué? ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué dice que yo construí La efigie? No, no entiendo No entiendo A ver, aquí hay dos bandos Porque El que me está disparando aquí Es los hombres de Taiman Y parece que Daina Quiere la efigia No entiendo, la verdad Ostras Vale, estoy cliqueando A machacarla ahí Vamos, Isaac Yo sé que tú puedes Tú eres muy ágil A pesar de ser un ingeniero Un Se supone que eres un ingeniero No eres militar Eres un ingeniero Pero, madre mía Te mueves Mejor que un militar Dios Maldito Corre, corre, corre Corre, corre Otra vez Creo que él es el del tren ¿No? Al que le Miércoles Tengo que dispararle Pero No me deja apuntar Vale, estoy muerto ¿Dónde tengo que disparar? Ok, me tengo que Volver a comer la cimera Cinemática Del bicho gritándome Pero, tío Si le apunté Vale, ahí fue No Vale, vale Tengo que darle Algunas veces ¿Me va? ¿Me va a dejar O no me va a dejar? Es que no Dispara Vale, bien Ahora sí le corté El brazo Eso, suéltame Maldito Huya Isaac No, no tiene pinta Que podamos huir Ok, me voy ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea No me digas que No, no, no No es desde el inicio Es desde que le cortamos el brazo Ah, entiendo Ah, entiendo Entiendo Tenemos que ir moviendo Es que por Vale, creo Creo saber lo que hay que hacer No Pensé que había que mover Esa cosa La pregunta es Hay que dispararle Y si hay que dispararle ¿A dónde? Porque no Es que no No queda claro A ver ¿A dónde Hay que disparar? Porque ya no tiene La cosa amarilla Que es el punto débil De estas cosas Voy a tratar de intentar Abrir otra vez La puerta Pero rápido Vale Si ha habido Que hacer eso Solo que tenía Que estar Mucho más Mucho más Más cerca Dejarme Coger por el bicho O irme Con Con estos tíos ¿Qué prefieres? Isaac Ostras Cuidado 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 Madre mía Isaac Isaac es un pro Ah Que tengo que disparar No, no, no Tengo que Tengo que Vale, vale ¿Lo hice? No Me terminé matando No, no, no Lo conseguí Lo conseguí Vale Ahora estamos dentro de Seguimos en la iglesia Chicos Seguimos en la iglesia Volvimos a la iglesia Madre mía Entonces no podemos Confiar en Deina Qué asco de gente Qué asco Siempre utilizándonos Primero Kendra Y ahora Deina Gente No hay que confiar En las personas Que nos habla Por el medio Del El pinganillo Que tiene Isaac O lo que sea No hay que confiar En nadie Esta gente Está loca Pero para dónde Vamos El objetivo Es aquí No hay un objetivo Claro Espérate Voy a Qué susto Te había visto Una sombra Pasar por la ventana Y era un coche Que estaba afuera Vale Me quedé sin munición Del cañón lineal Vamos a ir con Ahora sí tengo Un objetivo Vale Espérate Primero voy a revisar Todo Revisemos todo Me pregunto Si Deina Habrá muerto Yo creo que no Los que sí murieron Parecen ser los hombres Que me cogieron Ah estamos en el inicio Los hombres que me Retuvieron ahí Parece que sí Pero Deina Parece ser importante No sé por qué Pero Está igual de loca Pero Resulta que Creo yo Parece que No está con Con Taiman Parece que son Dos bandos Porque como visteis Taiman La nave De Alman Alman Estaba No es Taiman Es Alman Como Alman El hombre mío La La nave de Alman Estaba Disparando Ahí Junto Con 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 la chica esta Pero por qué Vale parece que Se han peleado Estos dos Y quieren Cosas de mí Ok Está súper oscuro Esto Por aquí no puedo ir Espérate Esto puede ser Habitación de nodo No Amigo ¿Tienes algo? No Solamente sangre Ni por aquí Ni por acá El problema es que ahora Esta tía Sin esta tía ¿Quién nos abrirá las puertas? Bueno depende Cómo vaya al juego Aunque ¿Cómo se llama? Isaac también se Es ingeniero Él se las puede arreglar solito También puede ser la otra Que a lo mejor Como esta tía Sabe Manejar las puertas Y todo Nos deja encerrado En una En algún sitio Donde haya varios De estos Necromorfos ¿Qué rayos? Espérate Es por allá ¿A dónde estoy llegando? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay niños? Que sean niños buenos Que no sean de los niños Malcriados Que me están Tocando las narices A cada rato No sabe dar mal rollo Uy aquí hay sangre Cuidado Esa voz Esa no es Tremenda secta Tremenda religión Que han armado Aquí con esto De la epiche Vale Por aquí Entré ¿Qué es esto? Un muerto Uf Que mal rollo Me está dando ¿Estás muerto? ¿Qué es esto? Ah Jabalinas Esto No veo nada Chicos Esto Está súper oscuro Estoy apuntando Porque tengo miedo Que me parezca Un bicho por aquí Y porque no veo Y al apuntar Al apuntar Enciendo la linterna Y puedo ver un poquito mejor Pero en serio No sé Está súper oscuro Qué susto Cállate hombre Así es como Apago mi Mi alarma Cuando me levanto Cada mañana Chicos Con un Con un disparo Algo se escucha Por aquí Pero no sé Qué es ¿Veis chicos? Apareció como si Me estuvieran Quisiendo llamar Pero No me sale La llamada Yo no estoy Aplazando nada Creo que Esas son las llamadas Que Me estoy perdiendo Que me llama El tío este El 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 compañero Vale El compañero Me está diciendo Cosas Vale Me estoy perdiendo De historia Qué pena Que no salgan Chicos Pero es que En serio Qué más puedo hacer Espero que no me digan Cosas tan 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 importantes Porque si no Qué 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 puñetera Cosa Esto de De no poder Enterarme De lo que está Pasando Y estamos Volviendo Estamos Otra vez Donde Donde iniciamos ¿Verdad? Es que tiene Toda la pinta Tiene Toda la pinta Vamos a subir ¿Por dónde es? Por acá Vale Tú no tienes Nada ¿Qué es eso? Amigo Tú Parece que tú Sí vas a tener Algo No Tampoco Estamos Volviendo What Sí Estamos Volviendo A los sitios Donde ya hemos Pasado Qué cosa Tan rara Bueno Chicos Vale Quería Extenderme Un poquito Más Y ya Lo hice No sabemos Qué Vaya A pasar Aquí A lo mejor Lo mismo Que pasó La vez Pasada Nos Encierran Aquí Venga Un mogollón De estos Necromorfos Así que No sé Pero hasta Aquí No más Vamos a Llegar En cuanto A la Historia Pues Interesante Ya Quería confiar En Deina Pero En este Juego No se Puede Confiar En Nadie Así Vemos Entonces Ambos Bandos Me Quieren Utilizar Alman Para Alguna Cosa Con Eficien No Sabemos Qué Y Daina Para Fabricar Más Eficios Esta Gente Está Loca Pero Bueno Chicos Espero Que Le den Apoyo A Este Capítulo Para Que En La Semana Que Viene Poder Subir Más Capítulos Vale Saber Que La Serie Tiene Apoyo Y Subir Un Poquito Más De Capítulos Ya Sabemos Que A Las Series Que Tienen Más Apoyo Siempre Subimos Un Capítulo Extra Esto Sería Todo Por Ahora Así Que Muchas Gracias Por Haberme Visto Y Nos Veremos En El Capítulo De Dead Space Hasta La Próxima